La bolsa española vuelve a desmarcarse del resto de plazas europeas, siendo la más alcista entre el resto de índices del viejo continente, ganancias de más de medio punto porcentual minutos después de la apertura, que le ayudan al selectivo a buscar el nivel de los 9.200 puntos en una jornada en la que la banca vuelve a ser protagonista por sus ganancias, en concreto Bank Inter. Sus acciones se disparan un 4% minutos después del inicio de la sesión. Tras presentar hoy sus resultados al mercado, la compañía ha logrado un beneficio récord de 526 millones de euros que supondrían un 6,3% más que en el pasado ejercicio. También Bankia se sitúa entre los más alcistas con alzas de más de dos puntos porcentuales en una jornada en la que Mediaset se dispara también más de un 2%. Muy pocos valores en negativo y los que cotizan a la baja lo hacen con ligeros descensos. Es el caso de Red Eléctrica y Enagás que se dejan un 0,1%. Mientras tanto en Europa, signo mixto a la espera de la reunión del Banco Central Europeo, aunque los analistas están cada vez más convencidos de que no habrá una subida de tipos este año en Europa. También continúan las tensiones en torno al Brexit y las preocupaciones en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, así como la desaceleración del crecimiento global. Estas preocupaciones también se encuentran en el mercado de Estados Unidos, aunque ayer hubo también números verdes para la bolsa de Nueva York impulsado también por resultados empresariales. Fue el caso de algunas empresas como IBM o Procter & Gamble que se dispararon en el Dow Jones de industriales. Mientras tanto, en otros mercados hoy la prima de riesgo española ha iniciado la jornada, un 1% por debajo del cierre de la sesión de ayer. En el entorno de los 107 puntos básicos, el euro cotiza a la baja pero se mantiene por encima del dólar con 13 centavos. El barril de Bren también pierde hoy posiciones aunque cotiza en el entorno de los 60 dólares.